bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades de la batalla de portobelo la batalla tuvo lugar frente a las costas de la actual ciudad cabecera de portobelo provincia de colón la batalla fue entre 700 británicos vs 2735 españoles y las muertes se estiman en 3 y 7 heridos del lado británico y del lado hispano 300 muertos un buque de guerra destruido y 3 buques de guerra capturados la ciudad cabecera actual de portobelo fue un puerto importante en el principal español tras el fracaso de un bloqueo naval británico anterior para evitar que una flota del tesoro completamente cargada navegar a españa desde portobelo en 1727 una acción en la que había participado el entonces vicealmirante edward vernon afirmó repetidamente que podía capturar la con sólo seis barcos tras su nombramiento para comandar la estación de jamaica vernon organizó una expedición con sólo seis barcos a pesar de las críticas de que eran demasiado pocos vernon fue un firme defensor del uso de pequeños escuadrones de buques de guerra poderosamente armados golpeando fuerte y moviéndose rápido en lugar de expediciones más grandes y más lentas que eran propensas a grandes pérdidas por enfermedades activos principales eran los tres puertos principales del virreinato de nueva granada desde donde partía la flota de indias cargada con las riquezas del perú rumbo a españa la guaira actual venezuela cartagena de indias colombia y portobelo panamá con ello los ingleses planeaban capturar las remesas de metales preciosos a punto de embarcar hacia europa destruir la escuadra española en el caribe y una vez conseguido el dominio de la zona atacar y conquistar cuba la perla de las antillas a finales de octubre antes incluso de que la declaración de guerra hubiese sido enviada a madrid algunos barcos llevaron a cabo unos ataques por sorpresa en la guaira y la habana aunque no consiguieron grandes resultados los navíos se replegaron entonces a port royal jamaica donde se concentraba la flota de bernon y el 5 de noviembre partieron seis de ellos para realizar una operación de mayor envergadura contra el puerto panameño esta vez con el propio bernon a la cabeza 15 días más tarde la flotilla se presentó ante portobelo o puerto bello como se le conocía entonces donde bernon decidió prescindir de la fragata chernes y enviarla a patrullar las aguas en torno a cartagena tobello era una localidad pequeña apenas defendida por tres fuertes el todo fierro situado junto al puerto el gloria y el san jerónimo en el interior cuyas guarniciones apenas sumaban un total de 700 hombres para facilitar aún más las cosas a los invasores el negligente gobernador francisco javier de la vega retez no se había preocupado lo más mínimo de reforzar las defensas de la ciudad como si lo habían hecho los responsables de otras plazas fuertes las posiciones se encontraban prácticamente abandonadas a sí mismas algunos camiones ni siquiera estaban debidamente colocados y la coordinación entre las diferentes guarniciones era prácticamente nula como remate la fuerza naval encargada de defender el puerto se reducía a un par de guardacostas mandados por francisco de abaca que no tenían nada que hacer contra los barcos de guerra de bernon dado el mal estado de la plaza en el momento del ataque no es de extrañar que hasta los mismos británicos se sorprendiesen de la facilidad con que consiguieron la victoria lucha apenas duró dos horas los barcos británicos entraron en el puerto desde donde camionaron el todo fierro pero debido a la falta de viento no se acercaron lo suficiente como para atacar los fuertes del interior lo que paralógicamente les facilitó aún más las cosas pues se mantuvieron todo el tiempo fuera del alcance de sus cañones todos los disparos desde el fuerte gloria se quedaron cortos mientras que el san jerónimo no lanzó un solo tiro por tener los cañones desmontados tras destrozar el todo fierro sin ningún problema los británicos desembarcaron una fuerza expedicionaria dirigida por el teniente brother y que capturó la fortaleza de la vega rindió entonces la plaza ante bernon sin tratar siquiera de ofrecer algo de resistencia desde el interior eufórico por la fácil victoria o quizá decidido a quitarse la espinilla de la guaira o tal vez furioso porque no encontró ni rastro del oro que debía guardarse allí pues había sido enviado de vuelta a perú en previsión de un ataque británico bernon ordenó entonces la destrucción sistemática de la ciudad labor que se prolongó de forma impune durante meses los tres castillos fueron demolidos hasta los cimientos los cañones desmontados y arrojados al mar e incluso se destruyeron los baluartes que había junto al río chabres tras esto los buques ingleses levaron amplas y regresaron a jamaica octobero no volvió a recuperar la importancia previa a este ataque hasta la construcción del canal de panamá ya que la ruta de la flota de indias se modificó tras el ataque de bernon a partir de entonces la mayoría de los cargamentos procedentes de perú se dirigieron directamente a las actuales colombia y venezuela sin recalar en panamá también hubo un cierto aumento del tráfico que partía de lima y llegaba a españa tras bordear el cabo de hornos y hacer escala en buenos aires pesar de que los beneficios obtenidos por los ingleses resultaron ser unos miles de pesos que estaban destinados a la paga de la guarnición española y la captura de un par de embarcaciones menores en londres la noticia de la victoria fue enormemente exagerada por la naciente prensa inglesa y las celebraciones se extendieron durante meses todavía hoy existe una calle en la capital británica llamada portobello road en honor a esta batalla el propio bernon fue recibido como un héroe por el rey jorge segundo y durante una cena en su honor se tocó por primera vez el actual himno nacional británico god sabe de aquí lógicamente la fácil victoria en portobello acabó por perjudicar mucho más a inglaterra que a españa puesto que los ingleses tomaron la deficiente defensa de portobello como un anticipo de lo que serían el resto de las acciones bélicas contra las plazas españolas esta circunstancia provocó en los mandos ingleses un peligroso exceso de optimismo que les llevaría a cometer gravísimos errores tácticos con posterioridad en medio del clima de euforia tras la toma de portobello bernon no tuvo problemas para demandar todos los barcos y hombres que quiso con los que partió en 1741 para atacar cartagena de indias sin embargo esta empresa no resultó tan sencilla como la de portobello y acabó costándole una de las mayores derrotas de su carrera y de la historia de la royal navy la guerra del asiento culminaría siete años después con el retorno al statu quo ante bellum esta batalla sucedió en 1739 y